Y escogí una universidad jesuita porque era la única que te permitía cuestionar todo lo que te enseñaban. Creo que eso es lo más emocionante, que vamos a salir y realmente vamos a conocer la vida a través del otro. Llega un punto en el que dices, no estoy estudiando más para mí, la responsabilidad va más allá. Tengo que buscar la manera de ayudar a otras personas, de alguna manera utilizando la herramienta y el privilegio que yo tengo. Mis sueños a lo mejor cuando iba en prepa y ahorita son completamente diferentes. Y creo que ahorita sí busco como arquitecta hacer algo más trascendente. Entiendes el hecho de estar en todo amar y ser bien y de ser una persona con y para los demás. Porque no vas tú a dar clase, sino vas a construir tu conocimiento junto con los demás. A mí esta experiencia me hizo entender la educación jesuita, el sentir la pasión con el otro. Y no puedes tú sentir esa pasión si no eres apasionado, si no compartes y si no estás realmente a la par con la otra persona. Ir a pararte a donde están las cosas es la manera en la que a mí me transformo. Siempre llevas como esa semillita que te queda de la universidad de entre a más gente de impacto, mejor, ¿no? Si algo yo me estoy llevando después de mi universidad es el hecho de darte cuenta que antes de ser ingeniero o arquitecto o abogado o comunicólogo, eres persona. Ibero, Ciudad de México, León, Puebla, Tijuana, Torreón. ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Instituto Superior Intercultural Ayuc. Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Educación Jesuita México.